Pues vaya noche esta y terminamos con que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha hecho unas declaraciones muy fuertes desde España, donde se encuentra. Dice en una entrevista a la reportera Cecilia Ballesteros del diario El País, dice que condena que el gobierno de López Obrador le esté haciendo el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos con los migrantes centroamericanos. Afirma también que Morena no es la izquierda de México, pero quizá la frase más severa surge a la pregunta de ¿qué piensa de que el presidente López Obrador se declare cardenista? Responde Cuauhtémoc Cárdenas que lo que él llamaría cardenismo no lo ve en el actual gobierno. Y afirma textual, no veo que nadie de ese gobierno esté al mismo nivel que los personajes que aparecen en el emblema de Morena. Hidalgo, Morelos, Juárez y Lázaro Cárdenas. Sin comentarios.